¡Ahora contaré! Como es la vida en el pulver Fiezas, encajes, comidas, mujeres Y un sinfín de la fe Pero no siempre fue así Desde pequeñita Mi manita en agua Niña tu ratita Al estar guardada Hija de mi vida Debe comprender Que ella es de tres manos De toda mujer Y cuando me dicen De mi razón se llena Les canto mágica Y el de tu placenta No, 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 la he quitado Como es niña de bebé No, 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 la he quitado Que no puede ser Con la corriente No, no, la he quitado No, no, la he quitado Que no puede ser Y ya ves, mamá No, 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 la he quitado Tengo un secreto De paz Y de todos enamoradas ¿De quién? De cabildo No, no, no Y el de tu placenta Y el de tu placenta ¡Uuuh! ¡Uuuh! Si quieres ser tu abonita, ven a conterir su voluntad Hay que tener mi cantidad y tomar lo que te da Hay que estar en las generales y siempre el cuerpo moviendo Para que el sultano disfrute mientras siempre está ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Oh! Hay que estar en las generales y siempre el cuerpo moviendo Hay que estar en las generales y siempre el cuerpo moviendo Vivimos en el suyo, yo, yo Con este talento Que nos dio un canto Ahora ya hay que ver Como esta vida es de usted Mica, soñan, flores, pasiones Y un fin, fin, emociones Bailar, cantar, tocar y cantar Oh, 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 oh Te puedo encontrar